Los trabajos de construcción en el nuevo centro de matriculación vehicular avanzan favorablemente, el mismo que está en un 90% de adelanto. Hemos colocado pisos, están los ventanales listos ya, lo que es el revestimiento de las paredes y todo el acondicionamiento interno. Lo que faltaría sería la mueblería, la mompostería y con eso pues ya estaríamos prácticamente con el centro de revisión técnica vehicular, terminado en lo que es la infraestructura física. Se ha establecido una prórroga para la llegada de las máquinas y así poder instalarlas y realizar el debido proceso de revisión vehicular de manera tecnificada, dejando atrás el trabajo manual que se ha venido desarrollando. Sí, justamente pues la Agencia Nacional de Tránsito tenía pues el inconveniente de que hay centros de revisión técnica vehicular de los otros GATs municipales, de los municipios que no han podido presentar todavía el centro, el proyecto en sí. Entonces ellos pues dieron una prórroga de tiempo, estamos nosotros prácticamente favorecidos con esta prórroga, ¿no? Porque ojalá todo salga bien, ya en unos dos meses estaríamos ya operando con lo que es el tema de revisión vehicular pues para la ciudadanía de Loja. Los usuarios están formando parte de la socialización con la finalidad de que se vaya enterando del cambio que se realizará y de los controles más estrictos que serán para salvaguardar la vida de los conductores y de quienes ocupan los vehículos.